Buenos días chicos, continuamos la serie de vídeos dedicados a la ecología. En este vídeo describiremos las relaciones de los seres vivos con el biotopo, con el medio en el que viven, y la influencia de éste en las adaptaciones de los seres vivos. A lo largo de millones de años de evolución, las especies han ido adaptándose, es decir, presentando características que las han ido haciendo más eficientes para estar en la zona en la que habitan, de manera que así sobrevive más individuos y pueden reproducirse, de forma que la población va evolucionando mediante la selección natural de estas características. Por lo tanto, las adaptaciones son las características que presentan los seres vivos que facilitan su supervivencia en las condiciones del ecosistema que habitan. Las adaptaciones pueden clasificarse en tres tipos. Adaptaciones morfológicas, o anatómicas, que tienen que ver con cambios en la forma de los órganos y de estructuras corporales que las hacen ser más eficientes en su función. Por ejemplo, el mimetismo o camuflaje de las especies que se confunden con el entorno en el que viven para pasar desapercibidos a los depredadores. O las formas de los picos de las aves, adaptadas a su tipo de alimentación. Adaptaciones fisiológicas o funcionales. Son aquellas que producen cambios en el funcionamiento del organismo, que les convierten en más eficientes en la resolución de un problema que les presenta el medio en el que viven. Por ejemplo, la glándula de la sal de las iguanas marinas de las islas Galápagos es una adaptación que permite a las iguanas excretar el exceso de sal. Otro ejemplo es el caso del zorro de Rupel, que evita la deshidratación debido a las altas temperaturas del desierto excretando una orina prácticamente sólida, con una urea muy concentrada que se elimina con muy poquita agua, porque la pérdida de agua en este clima es un lujo que no se puede permitir. Adaptaciones etológicas, es decir, de comportamiento. Son cambios producidos en el comportamiento de los individuos para asegurar la reproducción, buscar alimento, defenderse de la depredación o desplazarse, de forma que incrementan la probabilidad de supervivencia y de reproducción. Como ejemplo, tenemos el cortejo de muchas especies de aves, el marcado del territorio o la migración. Muchas adaptaciones etológicas en realidad son mixtas, ya que el cambio de comportamiento requiere un cambio fisiológico subyacente. Por ejemplo, las especies territoriales marcan su territorio mediante la orina, en la cual debe haber alguna sustancia química volátil que aporte información al resto de individuos de la población sobre tu estado fisiológico. A continuación, podéis ver una representación gráfica de la profundidad, en metros, a la que llegan los diferentes colores de la luz solar en un medio acuático. En mar abierto, es decir, en medio del océano, fijaos que la luz llega hasta los 200 metros de profundidad. Pero no todos los colores llegan a esta profundidad, siendo el azul el color que llega más profundo. Mientras que en las zonas litorales, cerca de la costa, la luz no llega a penetrar más que 50 metros de profundidad, debido a que en esta zona rompen las olas y hay más movimiento y más cantidad de partículas en suspensión, lo que hace que la superficie se presente más irregular, de forma que gran parte de la luz se refleja en la atmósfera en lugar de entrar. Además, el color verde es el que consigue llegar a esta profundidad máxima. Así que, en la zona de la costa es donde vive una comunidad denominada ventos, que son todas las especies de organismos que viven fijados en el fondo marino. Muchas especies deben repartirse en este espacio, para lo que han tenido que especializarse. De hecho, si nos fijamos, conforme vamos ganando profundidad se va produciendo una estratificación. Es decir, una disposición en capas horizontales de especies que se van alternando. En la parte más superficial tenemos unas algas rojas, adaptadas a la vida en la zona en la que rompen las olas. Estando incluso adaptadas para sobrevivir algún tiempo fuera del agua. A continuación, tenemos un cinturón de cistoseiras, unas algas pardas, adaptadas a la supervivencia en zonas muy batidas. A continuación, encontramos una zona en la que no hay ninguna alga, para seguir con un estrato de mezclas de diversas algas, entre las que vemos ya algunas algas verdes. Tras este estrato, encontramos una última capa de algas verdes. Por último, en la zona más profunda, donde las aguas están más calmadas y existe un fondo arenoso, y no de roca, es donde encontramos la posidonia oceánica. Fijaos que cada especie está adaptada a unas determinadas condiciones. Por otra parte, en el medio terrestre pasa lo mismo, y lo que hacen las plantas es adaptarse. Muchas de ellas disponen sus hojas de una manera horizontal para intentar captar la máxima cantidad de radiación solar. Es el caso de estas grandes hojas que se encuentran en las zonas tropicales, donde hay bosques con tantas plantas compitiendo por la luz, que el interior del bosque se queda en la umbría, por lo que las plantas deben tener hojas enormes, que capten la mayor cantidad de radiación posible. Podemos ver que las plantas en la competencia por la luz crecen muchísimo, generando bosques con árboles de gran tamaño, bajo los cuales las plantas se distribuyen en estratos. Por otro lado, tenemos el caso de las plantas que se han adaptado a vivir en zonas donde la luz es muy abundante, como nuestros pinos y nuestras carrascas del bosque mediterráneo. Pero esta abundante radiación solar viene acompañada de temperaturas elevadas, con lo que las plantas se han debido adaptar para no perder su humedad interna, presentando hojas estrechas, pequeñas y endurecidas, muy impermeables o con pelillos que retienen la escasa humedad del ambiente. También hay plantas que presentan una adaptación estacional, con las hojas caducas que se pierden durante el invierno para evitar su congelación. Pero aprovechan, gracias a la amplitud de su limbo, toda la radiación solar en la primavera y el verano, para así crecer en esta época para todo el año. El color de nuestra piel es una adaptación a las condiciones en las que vivimos. Las personas con un color de piel más oscuro viven en zonas donde hay más radiación, ya que se produce mucha más melanina con la que se intenta proteger a las células de las radiaciones ultravioletas que les llegan. Recordad que estas radiaciones serán mutagénicas. Es una estrategia para no sufrir tantas mutaciones ni tantos casos de cáncer. En cambio, otras personas viven en lugares donde las horas de luz son muy escasas y deben dejar que llegue la luz para poder sintetizar la vitamina D. ¿Qué otra variación presenta la luz? Las plantas saben cuándo tienen que germinar gracias a que detectan el fotoperiodo, es decir, la relación entre las horas de luz del día y las de oscuridad. Ya sabes que cuando llega la primavera los días se alargan, pues tanto las semillas como las flores tienen algún tipo de fotorreceptor en sus células que determina si ya es el momento de germinar o de florecer. Porque si lo hacen en invierno probablemente no puedan resistir las condiciones y mueran de frío. Algunos animales, cuando detectan que llega el invierno, migrarán y otras hibernarán. Todo esto son diferentes tipos de adaptación al fotoperiodo. Para la temperatura existen también muchas adaptaciones. Los animales poiquilotermo, poiquilo significa variable, no tienen una temperatura interna fija, sino que su cuerpo presenta la misma temperatura del medio. Es el caso de los reptiles y de los anfibios. En cambio, los homeotermos, homeo significa más o menos igual, tienen la temperatura de su cuerpo estable, independientemente de la del medio. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra temperatura interna a unos 36 grados y medio. Da igual si fuera hay una temperatura de 40 o si es de 0 grados. Otras especies, cuando bajan las temperaturas, entran en letargo y bajan también su actividad para disminuir su metabolismo. Así, consumen menos energía. Muchas especies homeotermas se adaptan a las bajas temperaturas gracias a las gruesas capas de grasa hipodérmica y de pelo o plumas que las aíslan, evitando así la pérdida de calor corporal. Son unas adaptaciones morfológicas, anatómicas. Por su parte, la migración es un tipo de adaptación etológica, de comportamiento. Cuando llega el invierno, me voy a otra zona con temperaturas más altas donde puedo vivir mejor. Mientras que en lugares como Yellowstone, tenemos unas bacterias acostumbradas a vivir a unas temperaturas muy elevadas y con un pH muy ácido. Son extremófilos. Otro concepto muy importante es la relación entre el volumen y la superficie. Aquí tenemos un esquema de dos individuos que tienen la misma forma. Por lo tanto, no hablamos de adaptación morfológica. Pero fijaos, en el primero la superficie es de 6 unidades y tiene un volumen de 1. Sin embargo, en el segundo la superficie es de 24 y el volumen de 8. Esto significa que en el primero la relación superficie-volumen es mucho más grande que en el segundo. Casi todo su cuerpo está expuesto al exterior, para bien y para mal, para calentarse o para enfriarse. En cambio, en el segundo hay una gran cantidad del cuerpo que no está expuesta a la superficie. Para que lo entendáis mejor, aquí tenemos el ejemplo de tres tipos de zorros. Uno ártico, otro de nuestra zona y otro que vive en el Sáhara. Son tres especies distintas que probablemente antes fueron la misma especie, pero que han ido especializándose según las condiciones de sus medios respectivos. Las orejas y el morro de las árticas son cortos, ya que no les interesa perder calor por su superficie. Sin embargo, la especie del Sáhara tiene el morro y las orejas mucho más largas, porque necesita refrescarse. Necesitan que su sangre entre en contacto con el aire. Necesitan transpirar y, cuando el agua, el sudor, se evapore, perderá calor, se refrescará, eliminará el exceso de temperatura. Así que esa relación entre la superficie y el volumen es una adaptación anatómica para regular la temperatura. Aquí tenéis el mismo ejemplo en otras especies, como estas liebres. Diferenciamos la liebre ártica de la liebre antílope, que vive en el desierto. Fijaos en las orejas y en las extremidades. Fijaos en la posición que tienen en el cuerpo. Eso es también una adaptación anatómica. La liebre ártica está todo como más recogidito. Tiene esta posición para minimizar las superficies con las que se puede perder calor. En cambio, la otra, al revés. Expone todas sus superficies al viento para favorecer la pérdida de calor. En el ejemplo de estos pingüinos, fijaos en su tamaño. Los dos más grandes, el pingüino real y el pingüino emperador, son los que viven en la Antártida, en la zona más fría. En cambio, el pingüino azul, el más pequeño, vive en la zona de Nueva Zelanda. Y los pingüinos que viven en las latitudes más bajas de todos, son los que viven en las Islas Galápagos, y son más pequeños todavía. Esto es debido a que, cuanto más frío sea el medio, un cuerpo más grande origina que la relación superficie-volumen sea menor, de forma que se pierde menos calor y se facilita el mantenimiento de la temperatura. Aquí tenéis otro tipo de adaptaciones etológicas. Por un lado, tenemos a las mariposas monarca. En el otro lado, esta manada de Ñuns. El comportamiento común de ambas especies es la migración en busca de zonas más húmedas y con más alimentos. Veamos el caso de las adaptaciones de la vegetación a la humedad. Fijaos en el caso de las plantas higrófitas, tropicales, y en el tamaño de sus hojas, que crecen para competir por el acceso a la luz en los bosques tropicales. Las plantas también pierden agua por los estomas de sus hojas, lo cual no es un problema en un clima tropical, donde la humedad es elevadísima. Sin embargo, las plantas higrófitas de clima mediterráneo, como este madroño o esta albaida, tienen hojas muy pequeñas, con pocos estomas, esclerófilas, es decir, recubiertas por una cera que aumenta la impermeabilización. O el caso de las plantas suculentas o crasas, como este cactus, con las hojas transformadas en espinas para evitar que los animales se los coman. Y los tallos verdes, porque en ellos se hacen la fotosíntesis y además son capaces de almacenar agua. En este caso, realizan la fotosíntesis de otra forma. Para realizar el intercambio de gases, es decir, tomar el CO2 y desprender el oxígeno que se forma, necesitan abrir los estomas, pero por esta ventana también pueden perder el vapor de agua. Esto es un lujo que no pueden permitirse, por lo que lo que hacen es abrir los estomas para tomar el CO2 durante la noche, y lo almacenan de forma que hacen la fotosíntesis durante el día, cuando les llega la luz. Con la fotosíntesis, producen oxígeno, el cual almacenan hasta la siguiente noche, cuando puedan expulsarlo al abrir de nuevo sus estomas. En ese momento, la temperatura será más baja y no tendrán riesgo de perder vapor de agua. En este caso, estamos hablando de una adaptación funcional, ya que realizan una ruta metabólica de forma diferente, haciendo la fotosíntesis en dos fases, una de día y otra de noche. Bueno chicos, con estos ejemplos concluimos el vídeo dedicado a las adaptaciones. Espero que os hayan quedado claras los tres tipos de adaptaciones que realizan las especies para asegurar su supervivencia. Para concluir, os proponemos que investiguéis sobre las adaptaciones de cuatro especies vegetales adaptadas al clima mediterráneo, gracias a las cuales pueden sobrevivir a la alidez del verano. Hasta pronto.